hola hola bienvenidas nuevamente a tu espacio de modas hoy quiero compartir con ustedes este color muy bonito y muy en moda este color hermosas y queda muy hermoso a casi a todas las tonos de piel este color que una chica me escribió que quería diversidad de prendas con este hermoso color espero que les guste y lo puedan disfrutar empezamos con este vídeo con este hermoso color ocre podemos hacer combinaciones muy bonitas tanto de pantalones como de blusas como ustedes pueden observar en las imágenes hasta trajes deportivos quedan muy lindo y esa combinación con blanco así de que si no te gustaba este color te invito a que lo puedas compartir y puedas ver que este color es maravilloso tanto en zapatos como en cinchos vestidos y así sucesivamente todas las prendas que nosotros utilizamos zapatos deportivos miren están muy bonitos una combinación con blanco hermosísimos como vestidos para salir a diferentes actividades muy bonitos sus encajes y blusas muy bonitas sencillas y muy a la moda así de que hermosas si no te gustaba este color ocre espero que lo disfrutes porque acá este vídeo tiene diversidad de prendas no sólo vestidos no sólo blusas y trae de todo para que puedas escoger qué parte en la que tú quieres si quieres un pantalón de este color combinarlo con blanco o si quieres simplemente una blusita o un vestido también puedes optar por un vestido completo de ese color queda muy hermoso solo con un cinto diferente así es de que acá las dejo con este vídeo disfrutando el color ocre en el 2022 te hago la invitación a que te suscribas y que compartas este vídeo para que podamos podamos llegar a más personas no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.